El Tigre o Pan El Tigre o Pan No puedo decirlo hoy, el Tigre o Pan Me da igual No he visto tantas gaviotas por aquí Miren como está el agua Miren como está el agua Vamos a empezar Y Ojo Y Se despeja de Dios No puedo decir Se despeja de Dios Se despeja de Dios No y el Tigre o Pan El Tigre o Pan El Tigre o Pan Gracias por ver el video.